... Soy Miguel Ángel Gómez Bravo, cirujano del Hospital Universitario Virgen del Rocío... ...responsable de la unidad de cirugía hepato, bilio, pancreática y trasplante... ...de este hospital, coordinador nacional de la sección de cirugía... ...hepato, bilio, pancreática de la Asociación Española de Cirujano. Soy el doctor Andrés Valdivieso, jefe de la unidad de cirugía... ...hepato, bilio, pancreática y trasplante hepático del Hospital Universitario de Cruces... ...y profesor de titular de cirugía en la Universidad del País Vasco... ...y codirector de este curso junto con el doctor Gómez Bravo. Desarrolla los conocimientos teóricos y prácticos de la cirugía HPV y trasplante... ...con respaldo académico de la Universidad de Barcelona. Tiene la gran ventaja de estar preparado por más de 50 expertos nacionales en este campo... ...que presentan su experiencia de forma práctica y sencilla. No existe en España en este momento una formación tan avanzada y actualizada... ...en el campo de la cirugía HPV y trasplantes como este curso. Es una oportunidad para obtener una formación de calidad garantizada... ...para todos aquellos profesionales que deseen avanzar en la cirugía del hígado, del páncreas y vía biliar y trasplantes. Hoy en día la subespecialización en el área de la cirugía del hígado, del páncreas y de las vías biliares... ...constituye una de las herramientas fundamentales para ser competitivos. España, líder en trasplantes y con múltiples unidades de referencia en el área de la cirugía HPV... ...necesita personas formadas, bien formadas en este área. Todo el profesorado es experto en el tema con actividad clínica... ...de manera que los conocimientos transmitidos son eminentemente prácticos... ...sobre el manejo actual de esta patología en la práctica clínica hospitalaria... ...lo que puede facilitar a los alumnos la incorporación laboral... ...en estas unidades especializadas en cirugía HPV y trasplantes. Como decimos es 100% online y está dividida en cinco módulos... ...en los que se tratan todos los aspectos de la actividad clínica habitual... ...en estas patologías de forma interactiva... ...desde la anatomía quirúrgica, los métodos diagnósticos... ...las indicaciones de la cirugía, las técnicas quirúrgicas... ...las posibles complicaciones posoperatorias y cómo resolverlas, etc. Todo ello totalmente actualizado. Todos los temas están apoyados en abundante material audiovisual. Además del texto teórico, se presentan casos clínicos interactivos... ...actividades relacionadas con la práctica clínica habitual... ...vídeos de técnicas quirúrgicas y de otras actividades formativas... ...protocolos de actuación, gráficos, imágenes médicas, bibliografía recomendada. Este programa formativo va dirigido a especialistas en cirugía general... ...y del aparato digestivo que deseen hacer profundizar... ...obtener una subespecialización en el área de la cirugía... ...del hígado, de las vías biliares y del páncreas. No podemos olvidar a nuestros residentes en formación de cuarto y quinto año... ...que mediante estos títulos formativos podrán ser competitivos. Además, cirujanos de otras nacionalidades podrán acceder a este programa formativo. El diploma de especialización en cirugía, HPV y trasplante... ...está acreditado por el Instituto de Formación de la Universidad de Barcelona. Consta de 45 créditos y tiene una duración de un año. Es totalmente online.